abre geogebra si es que lo tienes en tu teléfono abre la aplicación luego sigue las indicaciones de la tarea por ejemplo si yo quiero graficar una función dígito y igual a 2x ok ahí tengo una gráfica este es un ejemplo aunque tú lo que vas a hacer es realizar o llevar a cabo paso a paso las actividades de la tarea que te estoy indicando pero en este caso es un ejemplo de cómo es que vas a realizarla en tu teléfono después de realizarla en tu teléfono cómo es que la vas a guardar y después enviármela como tarea puedes tocar la gráfica en este caso voy a tocar la gráfica pulso y luego le puedo cambiar color aquí mira cambiar color yo le puedo dar color rojo ahí lo tengo le puedo dar color azul tú eliges el color después de que hayas elegido el color de la gráfica vuelve a tocarlo y va a aparecer el tipo de recta el tipo de recta pues yo he elegido esta no sé cuál es la que vas a elegir vos y le vas a elegir el grosor mira que está el grosor bien aquí vas cambiando el grosor del tipo de gráfica que se ve un poquito un poquito gruesa un poquito más marcada lo vuelves a tocar y luego en esos tres puntitos le vas a escribir tu nombre en este caso esta gráfica que aquí buscó letra esta gráfica se va a llamar fabricio así se va a llamar entonces pues le vas a colocar tu nombre yo le voy a llamar fabricio galvez vamos a escribir bien fabricio galvez no le vas a escribir tu nombre a la gráfica oa la tarea que me vas a enviar ok entonces yo voy a revisarlo voy a hacer esto voy a buscar el nombre y voy a decir ah bueno ya sé de quién es esta gráfica bueno cuando ya hayas realizado todos los pasos que te menciona la actividad después que has terminado vas a hacer esto mira le vas a dar a esas tres rayitas aquí mira a estas tres rayitas en la parte superior izquierda le das compartir y en compartir lo guardas en tu drive aquí mira drive yo lo voy a guardar en mi drive y guardarla con tu nombre guardarla con tu nombre si Fabricio la extensión es GGB puede ser que sea como van a ser varias varias tareas o varias actividades puede ser Fabricio 1 después el otro puede ser Fabricio 2 y ahí vamos en este caso va a ser solo una Fabricio le voy a dar guardar en mi correo vos elegís tu correo yo tengo varios por ejemplo tengo el arroba clases pero lo voy a guardar en mi personal y le doy guardar ahí se está guardando cuando ya consideres que se ha guardado en drive te vas a drive voy a buscar drive por aquí aquí lo tengo en drive aquí lo tengo en drive y ahí se me está guardando mira Fabricio.gg cuando ya lo haya guardado aquí me da la opción de abrir mira y me pregunta si lo quiero a través de la gráfica GeoGebra GeoGebra me va a dar a mi la opción de abrirlo y poder revisar tu gráfica yo me voy y digo de quien es esta gráfica ah es de Fabricio Galvez ok posteriormente estando en GeoGebra pues le vas a dar aquí copiar vínculo vas a copiar vínculo y al copiar vínculo me lo vas a enviar como tarea así tipo vínculo copiar pegar y enviar tarea luego me va a aparecer a mi como tarea por ejemplo si yo te lo quiero mandar acá yo me voy a GeoGebra aquí todavía y si te quiero enviar eso como tarea le voy a dar vínculo y le doy pegar en el caso tuyo va a ser como tarea agregar y aquí me aparece Fabricio.gg así es como lo voy a ver así es como lo voy a revisar para que se vea que es una tarea muy personalizada por lo tanto yo te motivo que sigas las indicaciones este es un tutorial de cómo es que me vas a entregar la tarea vale si tienes preguntas pues ahí lo vamos a ir aclarando pero es una manera para saber cómo es que me la vas a enviar con extensión GGB gracias por poner atención con extensión GGB